¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestros origamis, para lo cual solo voy a necesitar una hojita de 14x14. Nada más, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro trabajito del día de hoy? Bien chicos, lo que vamos a revisar el día de hoy es un colibrí. ¿Ven? Ahí está, un colibrí. Bien, lo primero que vamos a hacer es doblar nuestro papel por la mitad. De esta forma. Y una vez más, de manera que nos va a quedar como una cruz, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, va a estar bien marcado. Ahí está, ahí tengo la cruz. Luego, ¿qué voy a hacer? También voy a doblar de manera diagonal. Y también lo mismo haré por el otro lado. De manera que me va a quedar una cruz y una X, ¿cierto? Ahí está. Una cruz y una X. Bien, ahora lo que voy a hacer es, estas esquinitas las voy a meter hacia adentro. De manera que esto me va a quedar así. Miren, estas esquinitas las introducimos hacia adentro. Ahí está. Así. ¿Ven? Así me va a quedar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simple. Voy a doblar esta esquinita hacia adentro. Yo me guío de la línea que he marcado. Aquí está uno. Nuevamente haré lo mismo con el otro. Bien. Volteo. Ahí está. No queda doblado. Volteo y hago lo mismo. Mismo procedimiento. Doblo hacia adentro, ¿ven? Y esta esquinita también voy a doblarla hacia adentro. De esta forma. Bien. Una vez que ya tengo doblado, tanto adelante como detrás, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a introducir estas puntitas hacia adentro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Abro un poquito. Así. Y voy a introducir esto hacia adentro. Así. Va una. Va una esquina. Ahora me falta esta de acá. De la misma forma. También igualito. Lo introduzco hacia adentro. Ahí está. ¿Ven? Ya desaparecieron de este lado las dos esquinas. Ahora hago lo mismo con el de atrás. Y la misma forma también para el otro. Listo. De manera que me va a quedar así. Miren. Tanto adelante como atrás las esquinas están introducidas. Un aquí y otro por aquí. ¿Ven? A ver. Acá. Y acá. Igual de la misma forma acá. Y acá. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a abrir. Bien. Así. Abro. Y voy a encontrar. ¿Qué cosa? Pues el medio, ¿no? El medio de lo que había hecho. Bien. Una vez que ya tengo así. Abierto. ¿Qué voy a hacer? Esta esquinita la voy a llevar hacia adentro. Y voy a hacer un pequeño doblez. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito. Nos vamos a guiar de la puntita de aquí. Y doblo por el centro, ¿ya? Me voy a hablar por el centro. Aquí. Y me guiaré ahí. Ahí vamos a hablar un poquito. Aquí vamos a formar la cabecita de nuestro picaflor o colibre. Puedo hacerlo así. Ahí está. Ahí. Ahí está la cabecita. O también puedo doblarlo menos, ¿no? Que puede ser también ahí. Ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente lo que estaba así. He doblado. He metido un poquito en la esquinita. Y he aplanado. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar esta esquinita que está aquí suelta. La voy a subir y la voy a doblar. Así. De esta forma. Ya tengo una alita. Y ahora la que tengo aquí atrás, hago lo mismo. Si deseo, lo puedo doblar a la misma altura o puedo doblarla un poquito más arriba que la otra. ¿Ven? Ahí está. He doblado las dos esquinitas. Y pues de esta manera ya tengo aquí mi picaflor o mi colibrí. Bien chicos, de esta manera hemos culminado con nuestra clase del día de hoy. Así quedó nuestro colibrí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y que se hayan divertido haciéndolo. No se olviden de enviarme sus evidencias en la plataforma y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!